Despedidas Ahora recojo tu arrastrado orgullo O me marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte penas O ese de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Sin tus alas se ve que ya quieres volar Aquí se termina Aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Y te doy la libertad De que vueles en pos de tu felicidad Yo no quisiera provocarte penas O ese de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Sin tus alas se ve que ya quieres volar Y te doy la libertad Aquí se termina Aquí se termina Aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Y te doy la libertad De que vueles en pos de tu felicidad No, 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 no En una fonda chiquita que parecía restaurante Entré yo a echarme unos tacos porque ya me andaba de hambre Ya ven que el hambre es camija pero más el que la aguante Se me acercó una morena que estaba rete bien buena Me dijo que se le ofrece puede pedir lo que quiera Señor yo estoy pa' servirle aquí yo soy la mesera No más mire aquella prieta se me olvidaron los tacos Le dije traiga cerveza de pollo sirva dos platos Usted se sienta conmigo pa' divertirnos un rato Y no llores, Josecito León Le pregunté es casada, me contestó vivo sola Pero antes de que le siga eche a tocar la pianola No más le pone dinero porque esta no toca sola Ya cuando se hizo de noche le dije a qué hora nos vamos Me dijo no, Josecito, en eso sí no quedamos Pero si trae dinerito hasta una polca bailamos No sé ni cuántas tomamos y hoy mi amiga la mesera El cuento que hasta bailamos a punto de borrachera Bailamos la cucaracha y creo que hasta la rielera ¡Presate, pavol! Chuche Rodríguez fue malo, como fue creado en la sierra Cargaba a Juan como hermano, que peleaban con cualquiera Ni el gobierno americano, les entraban como quiera Pero una noche perdió, como un gallo en un palenque Porque en el mismo murió, sin pelear con mucha gente No más candeoísimo, le quitaron lo valiente Era un muchacho muy joven Su estatura era agraciada, su cuerpo no era muy doble Pero el valor le ayudaba Pero topó con dos hombres, que con esos no ganaba Andrés Borja y Don Simón, fueron los que lo mataron También Chuche les tiró, y el rifle se le ha embalado Y en su cuerpo recibió, dos descargues bien pegados ¿Tú qué dices Raúl Figueroa Pintetel? Era el día 15 de enero del año 56 Don Simón Borja y Candeo cumplieron con su deber El amigo era grosero, quería matarlos también Lo mataron con razón, porque los comprometió Por lo mismo Don Simón, a la ley se presentó Y la ley le contestó, que muy bien hecho quedó Ya voy a finalizar, versos de Chuche Rodríguez Que decían que no le entraban, balas de ningún calibre Pero es que no le pegaban, por eso quedaba libre Me encontraré con la muerte Y nos dimos la mano, platicamos un rato de cosas de amor Frente a frente le dije a que vienes Todavía no se acaban las fuerzas de mi corazón Y al mirar en mis ojos la huella del llanto Y al mirar en mis ojos la huella del llanto Comprendiendo mi pena me quiso ayudar Ya no sufres jamás por traiciones Porque el día en que yo vuelva Te juro que no te me vas a escapar Que me entierren vivo si vuelvo contigo Que mis pobres ojos se queden sin luz Esta vez la muerte me dio un gran consejo Así es que en mi mundo ya no cabes tú Nomás pa' que te acuerdes Josecito León Me encontraré con la muerte y nos dimos la mano Le confié mi fracaso y también tu traición Poco a poco se fue convenciendo Que me entierren vivo si vuelvo contigo Que mis pobres ojos se queden sin luz Esta vez la muerte me dio un gran consejo Así es que en mi mundo ya no cabes tú Sin ti No podré vivir jamás Y pensar que nunca más Estarás junto a mí Sin ti Que me pueda ya importar Si lo que me hace llorar Si lo que me hace llorar Está lejos de aquí Sin ti No hay clemencia ni dolor La esperanza de mi amor Te la llevas por fin Sin ti Sin ti Sin ti Es inútil vivir Mamacita No hay clemencia ni dolor Sin ti Sin ti No hay clemencia ni dolor Sin ti, no hay clemencia ni dolor, la esperanza de mi amor, te la llevas por fin. Sin ti, es inútil vivir, como inútil será, el quererte olvidar. Florida, tierra del rey, en los Estados Unidos. Corría la sangre tejana, en el salón de Treviño, mataron a José Ibarra, y Arturo Vázquez, su amigo. El 24 de diciembre, un baile se celebraba. El Bronco y Arturo Vázquez, la misma joven se lavan, se dijeron de palabras, de malas corazonadas. Se agarraron a balazos, Arturo lo recibía. José le gritó a Francisco, tráeme la pistola mía, no alcanzó ni a cerrojearla, y también cayó enseguida. El Bronco salió corriendo, a ciento veinte en su carro. Ramiro Ibarra decía, con su pistola en la mano, deténganme ese cobarde, vine a vengar a mi hermano. Lo siguió la policía, y Cheripes del condado. Con órdenes de aprenderlo, porque a varios ha matado, al primero en California, y a un matrimonio en Ohio. Se fue para Matamoros, en un vuelo de aeroplano. Cuídate Tamaulipeco, porque quedaste fichado, la ley te anda persiguiendo, y puedes ser fusilado. Tamaulipeco, porque quedaste fichado, que quedaste fichado. Felicitita, de mi vida, Dios te trajo a mi destino, para ser mi consentida, y alumbrar es mi camino. Tus pestañas, son las rejas, de los ojos que tú tienes. Tu nariz respingadita, y tu piel que es casi blanca, y tu boca chiquitita, con su risa que me encanta. Son como anillitos de oro, los rizos de tus cabellos. Los que adoro, y tu piel que es casi blanca, y tu piel que es casi blanca, y esa boca chiquitita, con su risa que me encanta. Y tu piel, cuando me muera. No me lloren por favor Que me toquen con la banda y me canten esta canción Amigos y familiares, cántenmela con amor Y me siguen con canciones para llegar al panteón Veinte mujeres hermosas al panteón van a llegar Todas vestidas de negro, mi cajón van a rodear Unas lloran de tristeza Otras su dolor sincero Otras si no me equivoco le están llorando al dinero Como dice mi compadre Malino Pa' que esto no suceda Mejor no me muero Cuando me estén sepultando No me tengan compasión Canten Gavino Barrera, también el toro rabo Mi alta Mirano querido, pueblo que yo tanto quiero Es un pueblito bonito del estado de Guerrero Veinte mujeres hermosas al panteón van a llegar Todas vestidas de negro, mi cajón van a rodear Unas lloran de tristeza Otras su dolor sincero Otras si no me equivoco le están llorando al dinero No me equivoco le están llorando al dinero Tu nombre tiene sus letras, consonantes y vocales Tus apellidos completan el aumento de mis males Cuando a tu nombre interpretan, cada letra son puñales Tu nombre y tus apellidos, me están quitando la vida Tus desprecios me han causado, heridas que no se alivian Deseo no haber nacido, oh, conocido ese día Por tu amor he de morir, tu eres ese mandamiento Tu no me quieres a mi, y ese es todo el mal que siento Pa' que sepa de mi sufrir, no te olvido ni un momento ¡Órale Rubén Vázquez Plata! Tu boquita y tus dientitos, tu garganta y tu cintura Tu nariz y tus ojitos, tu pelo es una hermosura Todo tu cuerpo es bonito, eres un ángel criatura Por tu amor he de morir, tu eres ese mandamiento Tu no me quieres a mi, y ese es todo el mal que siento Pa' que sepa de mi sufrir, no te olvido ni un momento Pa' que sepa de mi sufrir, no te olvido ni un momento Pa' que sepa de mi sufrir, no te olvido ni un momento Y eso es todo el mal que siento, pero te olvido ni un momento Pa' que sepa de mi sufrir, no te olvido ni un momento Repartir, con tu nueva ilusión, solo me dejarás, solo muy solo, sé que no volverás, nunca jamás, solo. Siempre solo, sin tu dulce calor, solo queda mi amor, aunque solo me encuentre, siempre me recordarás, chiquitita. Solo me dejarás, solo muy solo, sé que no volverás, nunca jamás. Solo, siempre solo, sin tu dulce calor, solo queda mi amor. Tengo una baraja con 40 cartas Que ayuda a librarme de cualquier traición Traiciones que dejan algunas ingratas, que son para el hombre de mal corazón Es el rey de copas, en carta primera, me anuncia parranda, por algún amor Una sota de oros, es la traicionera, que entrega sus besos sin ver condición Ya sé que me dicen, el enamorado, allá en mi rancho, donde yo nací Porque yo soy hombre, no soy un dejado, me gustan las hembras, palabra que sí No cargo secretos de la magia negra, ni huesos de muertos para enamorar Una buena suerte es la que me cargo, que nadie en el mundo me la ha de igualar Ahí les va muchachos, en mi despedida, un grito ranchero, por vida de Dios No se les olvide, que todo en la vida, tiene su movida, si hay buen moveto Y no sea, créanlas por ti Despedida, porque todo en la vida, tiene su madre bio Yo soy quien te vengo a ver A la casa donde estás Al momento me dirás La disposición que tengas Me dirás que ya no vuelvas Que perdamos la amistad Yo te lo digo cantando No sería tu voluntad Traigo perdida la fe Traigo el corazón herido Tú me echaste al olvido Y yo sin saber por qué Tú eras la que me decía Que primero habías de ver Las estrellas por el suelo Que dejarme de querer Pero luego me olvidaste Me robaste el corazón No hay amor correspondido Que no pague con traición Traigo perdida la fe Traigo el corazón herido Tú me echaste al olvido Y yo sin saber por qué En la cantina dos de oros Dos plebes se emborrachaban Con dólares en la bolsa Y sus pistolas bajadas Con sus troconas del año Que afuera tenían parqueadas Uno era de Sinaloa Y el otro era de Durango A la iglesia se les miraba Que andaban en malos pasos Son gallitos que no asustan La muerte ni los balazos Échese un pase mi amigo Y un trago pa' que lo bajen No me vaya usted a decir Que al periquito no le hace Acaso no es sinaloense Ni modo que se me raje Soy sinaloense compita Y quiero felicitarlo Tiene buen conocimiento Y no voy a desairarlo Eche pa' acá el pericaso Y el trago para bajarlo Oiga amigo sinaloense Lo invito a tomar conmigo Pero le advierto una cosa Tengo muchos enemigos Que me quieren dar pa' abajo Ya usted sabrá los motivos Le acepto la invitación No lo voy a desairar Yo también tengo los míos Me andan queriendo matar Deje los que se aparezcan No se la van a acabar Cuando venga por Durango Oiga amigo sinaloense Ahí tiene su pobre casa Por si algún día se le ofrece Si en algo puedo servirle Pues no lo piense dos veces Lo mismo le digo yo Cuando ande allá por mi tierra Yo soy de Badirajuato Muy pegadito a la sierra Allá lo espero pa' darnos Otra buena borrachera He de seguirte adorando No importa que seas casada Voy a seguirte los pasos Linda prietita adorada He de dormir en tus brazos Aunque muera puñalada Mientras demuestres quererme Voy a riparme mi suerte Prométeme que me quieres Que yo siempre he de adorarte No pude ser tu marido Pero puedo ser tu amante Con el hombre que te fuiste Fue gusto de tu mamá Dicen que es un hombre rico Yo en cambio soy pobrecito Pero el cariño es igual Y tú que dices chito corchado Aunque es pecado el desierto Paso en tu amor pensando Para que Dios nos perdone Tenemos que realizarlo No temas linda prietita Por Dios sin tu amor no aguanto Como dejar de quererte Si estás en mi pensamiento Todas las noches te sueño Te miro si estoy despierto Por eso vengo a cumplirte No quiero seguir sufriendo Con el hombre que te fuiste Fue gusto de tu mamá Dicen que es un hombre rico Yo en cambio soy pobrecito Pero el cariño es igual Anoche soñé Que te tuve en mis brazos Anoche soñé Que me estabas besando Te lo estabas diciendo Te quiero mucho Quisiera saber Si de veras me quieres Quisiera saber Si no es falso tu amor Para seguir soñando Sin ningún temor En medio de mis sueños Sentí tus caricias Tus caricias de fuego Que me hablaban Que me hablaban de amor Anoche soñé Y te tuve en mis brazos Y luego lloré Con profundo dolor Al saber que en mis sueños Era falso tu amor Era falso tu amor No llores chito corchado Nomás acuérdate En medio de mis sueños En medio de mis sueños Sentí tus caricias Tus caricias de fuego Que me hablaban Que me hablaban de amor Que me hablaban de amor Anoche soñé Y te tuve en mis brazos Y luego lloré Y luego lloré Con profundo dolor Al saber que en mis sueños Era falso tu amor Al saber que en mis sueños Era falso tu amor Domingo 20 de mayo Del año 73 Mataron a Chema Arroyo Rico y joven a la vez Del gusto para el caballo Para las armas también Su pistola en la cintura Y suficiente dinero Se reía de la fortuna Era amigo del gobierno Enamorado Enamorado Y su cuna Fue Taretaro Guerrero Era un baile allá en los lobos Donde estaba su rival Hizo lo que hacemos todos Luego se puso a tomar Lo hecho, hecho y ni modo Con él murió un caporal Música Enrapaga Enrapaga Disparó Su replito El M2 Contra de quien le tiró Y que le perdone Dios Yema Arroyo Yema Arroyo Se murió Pero también contestó Música Fue un avión hasta la sierra Pero ya no lo alcanzaron Se lo bajaron por tierra En una hamaca cargando A sepultarlo a su tierra Con dos músicas tocando Música Y como él la había encargado De que cuando él se muriera Le bailaran su caballo Hubo mucha balacera Prieto a Zabache cantaron Sus amigos lo recuerdan Música Le cumplieron sus deseos Gracias a sus papacitos Amistades y dinero También a sus hermanitos Una banda y los norteños Tocándole el borrachito Música Cuando te fuiste Música Mis hijos preguntaron ¿A dónde está mamá? Música Ni modo de decirles Que tú me traicionabas Así que una tragedia Les tuve que inventar Música ¿Qué crees que hice? Música Les dije que moriste Y lo lleve al panteón Música Y en una tumba falsa Música 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 Y en esa tumba falsa Música Quedaron enterrados Toditos Toditos los recuerdos De tu maldito amor Música Y ahora que volviste Música ¿Qué quieres que les diga? Ni modo que reviva A la que se murió Música El más pequeño Música Música Ayer besó tu foto Ayer besó tu foto Y preguntó por ti Música Música Mire que la besaba Música Música Y me llené de celos Pues tú no te mereces Que te quieran así Música Y en esa tumba falsa Música Quedaron enterrados Música Toditos los recuerdos De tu maldito amor Música Y ahora que volviste Música ¿Qué quieres que les diga? Ni modo que reviva A la que se murió Música Música No te rajes Compadre Malilo Música Échale ganas Música 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 Volando, volando Se fueron mis sueños Lo que yo anhelaba Me salió al revés Música La ingrata que amaba Tiene nuevo dueño No pude lograr La ganó su altivez Música Volando, volando Se fue mi esperanza Al verla con otro Feliz platicar Música Hoy vivo sufriendo Perdí la confianza Soy de los que nacen Nomás pa' penar Música Música Y todo por culpa de ella Música Deje todo abandonado Música Ella nació con estrella Pero yo Nací estrellado Música Volaron, volaron También ilusiones De amor con delirio De amor con pasión Música Música Quisiera olvidarla Quisiera olvidarla Cantando canciones Quisiera olvidarla Tomando licor Música Y todo por culpa de ella Deje todo abandonado Ella nació con estrella Pero yo Nací estrellado Música 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 El rancho del jabalí Coyuca de Catalá Hicieron un baile ahí Enlace matrimonial Pero no tuvo buen fin Por un motivo mortal Música Alfonso Borja y Andrés Mentados en la región Unas personas de bien Ganaderos de nación Agricultores también Y hombres de corazón Música Como era un baile de honor Hubo gente de donde quiera Ocurrieron de limo También los Borjas, Pinedas Sus padres María y Simón Tristemente lo recuerdan Música 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 Se dice estaban tomando Y sin ninguna malicia Cuando no más de momento Andrés Maldonado eriza Dijo oyes Alfonso Es cierto Que tú conmigo Te ripas Música Alfonso se sorprendió Porque no eran enemigos Pero esto le contestó Yo sostengo lo que digo No me llamo Alfonso yo Si no me mato contigo Música Se agarraron a balazos A distancia de dos metros Querían hacerse pedazos Y acabar con sentimientos En segundos de ese rato Los dos quedaron bien muertos Música Música Si yo fuera Tecolote No me ocuparía en volar Estuviera en mi nidito Acabándome de criar Tecurucuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuic Dabándome de criar Yo soy el tecolotito que vengo de Potosí Nomás me vengo a llevar a una pollita de aquí Yo soy el tecolotito que vengo de Potosí Nomás me vengo a llevar a una pollita de aquí Nomás me vengo a llevar a una pollita de aquí A una pollita de aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!